¡Gracias! Y así volamos, nos perdimos, nos perdimos ciegamente Tú me enseñaste el paradiso, y a cosas nuevas lo distinto Y me volví a creer, recuperé la fe que había perdido Y se despertaba la pasión Sentí que amar tenía sentido Que mi vida era contigo Lo sé, me hacías tanto bien Yo fui distinto, fui la fiel, yo nunca te fui fiel Y muchas veces, luego fuiste la mejor La dueña de mi corazón La reina la más bella La más perfecta creación Especial y sincero La más perfecta creación 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 La más perfecta creación